Esto ya lo hemos hecho, ¿vale? Y es que hace el primero el dominio. El dominio sería todo menos 2. Todo R menos 2. Hay que hacer límite cuando X tiende a 2 por la izquierda y límite cuando X tiende a 2 por la derecha. No tengo prisa, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo? Estituir por 1,99. Ah, vale, sí, sí. Entonces aquí te da. No sé qué va a dar infinito. Lo único es el signo. Ah, pues ahora. Vamos a ir a ver. Este año pide solamente el total y el tanto por ciento. Venga, el tanto por ciento es la parte menos infinito y 2 por la derecha partido por el total más infinito, ¿vale? Pero hay que hacer la oblicua porque este es un grado mayor que este, ¿te acuerdas, no? Cuando nos temía la fracción era solamente más infinito y menos infinito. Pero ahora, al trabajar con tantos por ciento... Pasa de todo el decir. Pero vamos. Eso no era en las horizontales. Sí, pero... Tomatidad, maquicia y oblicueno y horizontal. Pues en total es la parte por... Pasa de todo el decir. Partido por... Luego se dividía. Esas son las fórmulas en las que tenemos que tener claras en este tema. Esta y esta. Así es que escribidlas con colorines o como sea. Pero bueno, a montar. Vale. ¿Vale? Vale, gracias. Un momento. ¿Vale, te has enterado? La... Eh... Lucía, ¿te has enterado esto? ¿Y tú? Entonces, la cinta tablicua era... Y luego hay que hacer la tabla más, que es la cinta. Ponía... X, la cinta tablicua y la función. Y le daba dos valores grandes. ¿Vale? Eran 10 y menos 10 y le pusiste la otra vez. Ajá. Esto da menos 13 y 7. Y esto era. ¿Qué es esto? Por debajo, ¿no ve? Que era un poquito menos. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Venga, ve. Y este da un poquito por encima, ¿vale? Vale. Y ya le puede igual. Venga, vamos a ver... Y os voy a quedaros hasta las 2 de la mañana. ¡Oh! Viendo el baloncesto, pana. Aquí... Perdió. ¿Era aburrido o qué? No, perdió. Y Elena, vio. Vente para allá. No hubo espectáculo tampoco. No fue entretenido. No, nada. Eres privado. Venga, apuntad. Venga, la vertical es la... Página 108, ¿vale? Que tiene el libro. Página 108. X menos 3. ¿Cómo? El 44. El 44. Página 108. 8. ¿Te acuerdas lo que voy a hacer? Sí, sí. 2 por la izquierda, más infinito. El 44. 2 por la derecha, más infinito. 49. Luego, por la izquierda, el menos, pasa por debajo. Por la derecha, pasa por debajo. Y ya. ¿Vale? ¿Ok? Ok. Bueno, puedo hacer todo lo de esta parte. ¡Muy! ¡Muy!